¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Si algo me caracteriza en estos años que llevo en Youtube es que tengo valores ¿Vale? Y que no suelo pisar mi palabra casi nunca, a veces puede ser que la pise Pero hoy voy a pisar mi palabra y es que vamos a hablar de un personaje que estaba vetado en el canal, pero parece ser que ha contralado el amor ¿Vale? Y entonces bueno, desde ese canal pues le deseamos lo mejor, sí que es verdad que el chaval, madre mía, soportar eso 24 horas tiene que ser acojonante, la verdad que eso tiene que ser, madre mía Uff, te compadezco, te hago así en el exorcismo aquí del, bueno, en fin, y nada, vamos aquí a comentar la noticia porque es la noticia que está de actualidad y vamos aquí a ver qué pasa, ¿no? Básicamente la persona es la ex de Antonia y Flores ¿Vale? No recuerdo el nombre, la verdad que algo de riesgo o algo así porque la verdad que tener una relación con ella es tener riesgo es un chiste, ¿sabes? Como de riesgo a riesgo, ¿sabes? Y antes de arrancar lo que es el extracto, ¿no? Y que seguramente de los 8 minutos que tengo que hacer, 7 minutos 50, si ve el vídeo esta persona no entenderá lo que es la ironía, el humor ni la referencia, ni nada por el estilo quiero recordarle que he visto que algunos compañeros, algunos tuiteros ha dejado ella comentarios en vídeos suyos, amenazantes y todo el rollo quiero decirle que yo tengo una cosa activada, te lo digo que puedes dejar un comentario y a ti te parece como que está escrito pero realmente eso lo puedes ver tú entonces que digo que cuando acabe este vídeo, si lo ves mañana y todo el rollo y dices, hostia, el puto Karimán se ha reído de mí o porque no entiendes la ironía que sepas que puedes poner un tocho increíble pero que no lo va a ver nadie que hay una función en YouTube de tú escribe, escribe que tú crees que la has enviado pero no te lee nadie entonces tú escribe lo que quieras y que soy un cabrón que soy un asqueroso, tú pon lo que quieras tú escribe, tú tírate toda la mañana escribiendo que lo vas a leer tú y ya está en fin, vamos aquí a hablar del tema y es que se ha enamorado ¿se ha enamorado? fíjate que el otro día estuvo haciendo una entrevista en el ABC o La Vanguardia sentada en una silla, hablando cosas bastante heavy de su relación, que es como ella vivió su relación yo ahí no me voy a meter se ha arruinado la carrera, cuenta lo pasó muy mal, tal dice que estuvo a punto de tirarse de un piso, todo ese rollo y lo podía haber comentado, porque estaba en la actualidad y no quise lo que pasa es que aquí, pues sí porque como se ha enamorado y todo el rollo pues es algo bonito y entonces, si se ha enamorado, pues Antonio David yo creo que Antonio David ha hecho como ahí en su casa de Málaga, habrá hecho como una mesa con velas y cosas con juros, brujas, videntes y movidas, médiums y todo el rollo algo para ver si se enamora de una vez y se la quita, porque no se la quita ni con agua caliente entonces vamos aquí a ver el tema porque yo estoy muy contento, la verdad estoy muy emocionado aquí tenemos la noticia pillada a los besos con Cristia Sescun la ex reportera de Telecinco y el hermano de Sofía Sescun fueron grabados mientras se besaban apasionadamente durante una fiesta en Madrid aquí tenemos una foto de ella bueno, aquí hablan de que no voy a leerlo entero porque sinceramente es que me hace gracia pero me aburre también, o sea que está ahí liado con el procedimiento del despido, con Unicorn tal, no sé qué ha hablado de la relación mediática de su ruptura con Antonia y Flores po 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 un dirísimo momento en el que llegó a plantearse acabar con su vida bueno, esto que os he contado antes no me he metido yo en ese tema ni quiero hablar de ese tema me parece una cosa es que traigamos el tema del humor aquí que se ha enamorado otra cosa ya es cómo ha vivido la relación y lo que ha podido sufrir ella ahí no me voy a meter no lo voy a poner en duda porque seguramente la ha pasado fatal o sea, eso es real pero bueno, vamos aquí de hecho, todo indica que estaría abierto al amor después de protagonizar unas fogosas imágenes con Christian el hermano de Sofía Suescu ambos fueron grabados a los besos durante la fiesta en Brech que tuvo lugar en Madrid en los últimos días la cuenta de Instagram de la Cuernis ha compartido el vídeo donde se ve a ella y Christian Suescu disfrutando al máximo de un posible incipiente romance donde no faltaban besos abrazos y toqueteos ¿os imagináis esta dupla? yo no me lo vi venir ¿vale? aquí tenemos la foto de estos dos ¿vale? bueno, aquí la verdad que bueno Christian Suescu es un grande ¿vale? es un grande dicho por la madre por la baite tenían enfrentamientos es un chaval que empezó a trabajar a los 33 años ¿vale? y se metió a OnlyFans esto es real es real la madre le echaba en cara que no trabajaba que era un perro que era un gandul y dijo hostia pues ¿qué hago? y se metió a OnlyFans y está haciendo contenido erótico y esto es real está haciendo contenido erótico no sé si Marta lo sabe o no lo sabe pero bueno ese es su trabajo actualmente de hecho he entrado a su perfil de Instagram antes de hacer el directo y justo hoy daba la casualidad que hoy ha subido un vídeo o sea ha subido un vídeo no unas fotos como en plan eróticas como del nuevo vídeo erótico que ha grabado con una actriz porno y como dando publicidad en plan oye podéis encontrar el vídeo completo tal no sé qué no sé cuánto entonces esto es una fantasía estos dos estos dos verlos tiene que ser increíble o sea imagínate estos dos viéndose estos sentidos estos dos y no saber ni entre los dos saben que Bruce Willis está muerto acaba la película y dice hostia y es Bruce Willis que bueno en fin cosas que yo pienso lo suelto ironía por si no la pilla la otra seguimos la reacción de la persona esta tal no sé qué la chica no oculta de lo que se ha pronunciado a través de redes ayer me lo pasé muy bien no hace falta que me mandéis más vídeos me lo pasé muy bien ha sido fruto del buen rollismo de anoche aclara ella bueno tengo que decir una cosa que yo que sé yo voy al gimnasio con amor que está por aquí no sé si está o ya se ha dormido y también tengo muy buen rollo tampoco me da por enrollarme con ella y acabar haciendo el amor pero bueno esto es lo que sé aquí pues sí hay buen rollismo y se lo paso muy bien por su parte el hijo de tal ha preferido no pronunciarse bueno vamos aquí a ver las fotos tengo aquí las fotos son estas aquí vemos las fotos estuvieron gran parte de la noche abrazados liándose y muy acaramelados de hecho Marta Riesco y Cristian iban en el mismo grupo y luego pone aquí y aquí vemos el foto esta foto esta foto es preciosa o sea esta foto ya es otro nivel esta foto es una cosa de maravilla esto es pues que te voy a contar esta foto es pues preciosa preciosa porque a ver esta foto es pues amor puro esto es amor yo veo amor sinceramente yo si me tengo que mojar yo veo amor pero amor real amor de verdad jóvenes tienen casi 40 años los dos pero bueno yo ellos van de jóvenes jóvenes y felices y sobre todo la felicidad que se merece y bueno y al final pues también viene bien porque vuelve a estar en primera línea todo el rollo y bueno bien sinceramente no sé lo mismo te digo una cosa y esto ya sí que no lo hago en el cachondeo al final Cristian es su trabajo el OnlyFans a lo mejor se pone Marta y se anima a tener una página con este digo yo yo que sé esta también salió diciendo que la Antonia Viter era una máquina que se vestía con el tricornio y flipas a lo mejor ahora con este oye y si grabamos un par de vídeos y tal pues no lo sé la verdad no lo sé pero bueno yo que sé también te digo que si lo hicieran no me lo paséis por privado porque no me apetece verlo no sea no me apetece verlo no tendría ganas de verlo y seguramente pues este vídeo lo subo para traer esta noticia pero seguramente estaré otro año sin volver a hablar de este tema aunque sí que es verdad que lo digo aquí públicamente si Maite Galdeano habla del tema reacciono porque la verdad que tiene que ser una fantasía ver a Maite Galdeano y a esta comiendo el domingo una paellita hecha por Kiko Jiménez y por Sofía eso tiene que ser la fantasía ¿no? y ya recordemos que Sofía es amiga de Rocío Carrasco y ya si ese domingo dice Sofía Tete a su hermano ¿no? Tete va a venir tu novia sí vale es que viene también Rocío y ya en esa mesa se junta la Marta el Cristian la Maite Galdeano el Kiko Jiménez la Rocío Carrasco el Fidel Albiac y la Sofía Sescún eso ya es yo ya me voy del internet os agradezco todos estos años todas las membresías que me habéis dado todos los bizzuls pero yo me piro o sea es el momento ya de irse porque ya no hay nada más grande que esa imagen en familia todos juntos eso ya es la fantasía máxima en fin pues esto es lo que os quería traer por aquí os dejo algunos vídeos tenéis el botón de suscripción dale un buen like comparte este vídeo deja un buen comentario activa la campanita y recuerda que puedes hacerte miembro desde 0,99 menos de un euro al mes y ayudas muchísimo a este humilde canal de esta humilda persona que te quiere que te quiere y de verdad en fin os quiero y gracias por estar siempre ahí un poco para la campanita la vez que te quiero que te antes que te ESSEN heat